Saludos, amigas y amigos. Saludos de Puerto Rico y para el mundo. Esto es salud en mesa redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural. Yo soy Carlos Pérez Sierra y como de costumbre me acompaña un grupo panel de naturópatas licenciados en Puerto Rico, a quien tengo el gusto de presentar el señor Ángel Barreiro, el doctor Norman González Rivera y el doctor Norman González Chaconca. Sea usted parte de esta mesa redonda, únase con nosotros para examinar los artículos que aquí comentamos para todos ustedes. Nuestra primera información nos la provee infosalus.com y se refiere a que la dieta occidental aumenta el riesgo de Alzheimer. Esto se refiere a su vez a una publicación del American College of Nutrition. Cerca de 42 millones de personas en todo el mundo padecen demencia y las tasas de Alzheimer, el tipo más común de demencia, aumentan en todo el planeta. Los factores de riesgo más importantes parecen estar vinculados a la dieta, especialmente el consumo de carne, dulzos y productos lácteos altos en grasa que caracterizan a una dieta occidental. Por fin. Bueno, esta canción la hemos escuchado anteriormente, ¿verdad? Es algo que me parece que vez tras vez, programa tras programa. Año tras año. Año tras año se ha estado mencionando, doctor. Sí, o sea, sí. Hemos estado con esta prédica hace más de 40 años y ahora vienen a aceptarlo. Vienen a aceptar que todos estos males... Bueno, por lo menos para la demencia y las tasas de Alzheimer. Para eso, para eso, eso está relacionado con la dieta. Por lo menos es el alcance de esta noticia, ¿no? Es un avance. Doctor González Rivera, ¿qué es un trasfondo de esta noticia? Es uno de los problemas de más rápido crecimiento, el problema del Alzheimer en nuestra sociedad. Y fíjate que aquí habla acerca de 42 millones de personas en todo el mundo, 42 millones. Esto no son dos o tres casos, 42 millones. Y fíjate cómo contrasta esto con dos o tres casos o dos o tres muertes que han habido aquí en Puerto Rico con el asunto del SICA o del Guillain-Barré. Y fíjate cómo los medios hacen hincapié y hacen todo lo posible desde la Secretaría de Salud y todos los funcionarios en advertir sobre los problemas que está creando el SICA y el Guillain-Barré. Sin embargo, fíjate, el Alzheimer, que es la causa de muerte que más rápido está creciendo de todas, casi igual que la diabetes, y está cobrando vidas y están reportándose este vínculo tan importante con la dieta. Yo no veo que haya un énfasis a través de todos los medios para que la gente deje de comer las mergers, la gente deje de comer comida chatarra por los peligros que esto implica y los costos que esto tiene a la sociedad. O sea que este hallazgo es significativo y nosotros lo traemos aquí a colación, pero es algo que debiera ser noticia de primera plana en todos los rotativos, en todos los países, el hecho de que se está vinculando la alimentación alta en grasa, productos lácteos, dulces y consumo de carne, que son lo que caracteriza la dieta occidental, a el aumento de Alzheimer en todo el mundo. Debiera ser, como tú mencionas, motivo para que entonces todas las instituciones pertinentes, por lo menos aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos, se dieran a la tarea de educar al pueblo al respecto. Sin embargo, un punto sobresaliente de la noticia es que permite que el lector, la persona que cuando lee medita y trata de sacar una enseñanza, aprender de lo que lee, le permite al lector hacer una comparación entre la dieta oriental del pasado, la dieta que fundamentalmente como en países como Japón, India, etc. y otros, será fundamentalmente vegetariana, le permite hacer el lector establecer una relación entre cómo en la medida en que se han ido adquiriendo costumbres de occidente en términos de la nutrición, de la alimentación, cómo ha ido aumentando el riesgo de estas condiciones, por ejemplo, en Japón, en la lámina número 3, si el señor director la quiere enfocar en pantalla, en el párrafo inicial, en la última oración, se menciona que en Japón, por ejemplo, en la medida en que se fue haciendo una transición de la dieta japonesa a la dieta occidental, las tasas de la enfermedad de Alzheimer aumentó del 1% en 1985 al 7% en el 2008, en un tiempo relativamente corto, aumentó significativamente lo que demuestra y permite establecer a la persona que analiza la noticia un vínculo entre la mala nutrición, la nutrición fundamentada en comidas chatarras, altas en grasas, en dulces y demás que menciona aquí el compañero, y un aumento en la tasa o el riesgo de padecer la condición, lo que debería llamar la atención y llevar a la persona a tomar medidas preventivas al respecto. Pero fíjate, en un detalle, yo no estoy de acuerdo, y es la forma en que se redacta este tipo de información, y te voy a decir por qué. En esa misma página, en el último párrafo, dice la evidencia de estos factores de riesgo que provienen de los estudios ecológicos y observacionales, también muestra que las frutas, verduras, granos, productos lácteos, bajos en grasa, legumbres, pescados, se asocian con un menor riesgo. Claro, se están mezclando de términos, hay, por ejemplo, productos lácteos, bajos en grasa, quiere decir que no hay problema que sea lácteo si es bajo en grasa. Entonces eso es lo que confunde a la gente, porque entonces ahí se escucha la voz inmediatamente de los expertos en nutrición, diciéndole a la gente que consuman entonces leche, baja en grasa, y pescado en vez de otras carnes. O sea, ya automáticamente se echa a perder la importancia del estudio, que es que debemos de comer frutas y verduras, y con eso estamos evitando no solamente el Alzheimer, sino también, y la demencia senil, sino también otras enfermedades como la diabetes y la hipertensión, que claro, no están contempladas en el estudio, pero que al añadirle las grasas estas, los lácteos bajos en grasa, y el pescado automáticamente ya lo dañan, porque el estudio es verdad, puede ser posible que comiendo pescado no le dé Alzheimer, pero entonces le da hipertensión y le dan otras enfermedades. Bueno, es que se ha asociado el pescado en estudios recientes, los niveles de mercurio y el plomo con problemas neurodegenerativos, o sea, que no hay Alzheimer, pero entonces problemas neurodegenerativos, sin embargo lo están incluyendo, algo que crea confusión. Que crea confusión, exactamente. Entonces los niveles de otros metales pesados que están en el pescado y del mercurio, que viene como consecuencia, ya no son tomados en cuenta para producir Alzheimer, entonces la gente se va al extremo de la grasa. Claro, sería muy bueno que la gente hiciera un cambio en esas grasas y que las eliminaran, pero con eso no están eliminando todas las posibilidades de eliminar el Alzheimer y de eliminar otras condiciones. Se está jugando a un examen de selección múltiple, es como si la persona le dijera, mira a ver qué enfermedad tú quieres tener, o sea, si quieres evitar esta, no comas esto otro, pero el resultado para esa enfermedad es que entonces me va a producir otra. Ah, si quieres evitar esta, tengas una dieta, o sea, pero siempre me voy a enfermar de algo. Pero fíjate, en la lámina número 5, licenciado, en la lámina número 5, el segundo párrafo dice, el autor del trabajo, William Grant, afirma que la reducción del consumo de carne podría reducir significativamente el riesgo de enfermedad de Alzheimer, así como de varios tipos de cáncer, la diabetes mellitus tipo 2, el derrame cerebral y probablemente la enfermedad renal crónica. O sea, que fíjate, fíjate que aquí está siendo inclusivo el hecho de que no solamente lo están relacionando al asunto del Alzheimer, sino que también ellos han visto el vínculo que existe en varios tipos de cáncer. Y póngala de nuevo ahí, señor director, por si acaso alguien tuvo que buscar los espejuelos, porque esto es algo bien importante que quiero que vean, ese segundo párrafo. Varios tipos de cáncer, diabetes mellitus tipo 2, el derrame cerebral y probablemente la enfermedad renal crónica. Y claro, están excluyendo ahí las enfermedades coronarias y cardiovasculares que han salido en otros estudios, no la están mencionando ahí, pero es que el consumo de carne, el consumo de carne, y cuando hablamos carne nosotros tenemos que incluirlas todas, porque es que no hay ningún consumo de carne que sea seguro. Claro, allá te mencionaba el pescado, porque hay sectores que favorecen la dieta mediterránea, que es de frutas vegetales, aceite de oliva, incluye algo de pescado, ¿ves? Pero no es para comer pescado tampoco todos los días, porque si esa gente comiera pescado todos los días, o si se comiera el pescado, este de acuacultura, y este pescado también de áreas donde hay alta incidencia de contaminación, no va a hacer diferencia en estas estadísticas. O sea que la carne, sea de pescado, sea de pollo, sea de res, sea de cualquiera, va a implicar daño. Lo que pasa es que aquí se está diciendo que la carne roja, específicamente, pues crea una incidencia mayor, o sea que si usted quiere tener una incidencia menor, pues come de las otras carnes y no coma carne roja, pero si quiere tener una incidencia mayor, pues siga comiendo carne rara y lacto con grasa. Si usted quiere tener una disminución en el riesgo, pues come de las otras, ¿ves? Pero como quiera, no se va a librar de las enfermedades que están asociadas al consumo de esas carnes. Sí, sí, pero fíjate, si uno parte de la premisa de la lámina, de la laminilla número uno, con la que comienza la noticia, ¿verdad? Que ellos incluyen ahí esas carnes altamente procesadas, con productos lácteos, con productos derivados de ciertos granos genéticamente modificados. Yo, si le voy a sacar algún tipo de enseñanza, y si fuera a compartir la información con una persona, yo le diría, mira, la noticia como que te invita también a que tú vuelvas a las raíces, a que tú vuelvas al tipo de alimentación básica, que tal vez era tradicional de las culturas de oriente, como las culturas de la India, como las culturas de Japón, y otros países que cuando tenían un régimen de alimentación básico, no utilizando el exceso de estos alimentos que obviamente son perjudiciales para la salud, pues tienden a incidir en un mayor riesgo para la condición. Claro, ahora la otra parte es identificar, como se ha mencionado, qué tipo de alimentos deben constituir esa canasta básica de alimentos, que es la otra parte del ejercicio que tendría que hacer la persona que no está incluida. Pero fíjate cómo en la lámina 6 la última oración concluye, para concluir esto, ¿verdad? Esta información dice, las dietas tradicionales de países como India, Japón y Nigeria, con muy bajo consumo de carne, se asocian con una reducción adicional del 50% en el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Óyeme, ya ahí es 50-50. O sea, haces esto, tienes 50% menos chance y menos ríe el 50%. Entonces, el otro 50% es la parte que no se considera en el estudio, que todavía la persona tiene que investigar, tiene que conocer. Yo siento a la 4, antes que cejemos este segmento, vamos a la 4, que se nos quedó. Y en el segundo párrafo dice, la ingesta habitual de carne o productos animales, menos leche. Fíjate que hace un paréntesis, menos leche, mírenlo ahí en el segundo párrafo. Cinco años antes de prevalencia de la enfermedad de Alzheimer, tenía mayor correlación con la prevalencia de la enfermedad. Se está diciendo, menos leche. ¿Cómo ellos pudieron sacar la leche de ahí? No dice el estudio. ¿Cómo pudieron decir que con menos leche no se ha... Alguien cabildió para que se pusiera eso ahí entre... Bueno, yo sé quién. Y todos ustedes, antes de irse a la pausa, quisieron llamar la atención de una lemonilla. Yo también voy a hacer lo mismo. La lámina 5, antes de irnos a la pausa, menciona que los residentes en Estados Unidos, parecen estar particularmente en riesgo. Y la última frase dice, debido en buena parte al patrón de dieta occidental, que tiende a incluir una gran cantidad de consumo de carne. La pregunta es, entonces, para reflexión, ¿por qué en Estados Unidos la gente está en más riesgo? ¿Por qué tienden a comer más carne? La próxima vez que usted vea un anuncio de carnes, pues piense en este tipo de cosas, porque realmente nos están diciendo que eso es un riesgo. Así que está de parte de usted si usted quiere asumir ese riesgo o no lo quiere asumir. Pausamos y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!